Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 2, amén. Si lo tiene, dígame. Amén, o si no, misericordia, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te percibo hoy, también el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor, tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que bendiga nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que no solamente nos haga escuchar tu voz, sino también nos ayude a obedecerla. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias. Amén y amén. Como todos sabemos, el libro de Deuteronomio es parte de los libros del Pentateuco o de los cinco libros, los cinco primeros libros que escribió Moisés. Y Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Y en el capítulo 28, sobre todo, el patriarca Moisés dedicó por lo menos 14 versículos para hablarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros si escuchamos atentamente su voz y no solamente la escuchamos, sino que también somos obedientes a ella. Amén. Nosotros, hermanos, necesitamos poner mucha atención a lo que Dios nos está hablando. Sabe que hace cinco años llegamos a España y algo que nos pasó, algo muy curioso, fue que no entendíamos lo que nos hablaban. Sabíamos que nos estaban hablando en español, nosotros hablamos español, bueno, castellano dicen algunos, pero al principio no entendía lo que decía. Así que teníamos que prestar mucha atención a lo que nos hablaba. Y me acuerdo muy bien, una ocasión se nos acercó un hermano y nos habló de una manera, para nosotros, la primera vez que escuchábamos hablar a alguien así, era un poco extraño. Y Ericka y yo nos quedamos viéndolo, nos preguntó algo y nos quedamos viéndolo y dijimos, claro, sí, está bien. Y luego él nos dice, ¿está bien? Le decimos, no, 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 así no. Porque no entendíamos lo que nos decía. No sé si Iván también tenga problema con eso, que tiene que prestar mucha atención. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros ponemos atención a la voz de Dios, a su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. A veces esperamos que Dios nos hable de una manera sobrenatural. A veces estamos esperando que Dios haga descender a un ángel y nos diga, Abel, Abel, escucha lo que Dios dice. Pero cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, podemos escuchar su voz, podemos escuchar su palabra que nos dice lo que Él desea de nosotros. El Señor había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a poseer la tierra, porque esta era una promesa que Dios le había dado a Abraham. Y Él la iba a cumplir porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Pero las bendiciones que ellos recibirían en la tierra prometida dependerían de la obediencia a la palabra de Dios, de la obediencia a escuchar la voz del Señor. Como dice este pasaje que leímos, prestar atención a la palabra de Dios. Decíamos que la palabra del año que vamos a estar manejando en este tiempo es Shema, o Shema, que significa presta atención. Y nosotros debemos poner mucha atención a lo que Dios está hablando a nosotros. Lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso, número uno, para escuchar atentamente la voz del Señor, nos hará o hará que nosotros seamos obedientes y ponerla en práctica. Si yo quiero escuchar la voz del Señor, yo necesito ser obediente a esa voz y ponerla en práctica. Todo aquel que atiende favorablemente, hermanos, la voz del Señor y la obedece, y obedece lo que Él nos pide, dice la palabra que será grandemente bendecido. Será grandemente protegido. Será grandemente prosperado. Quien atiende la voz de Dios, será fortalecido en su fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Y cuando yo pongo atención a escuchar la palabra que Dios nos habla, eso hará que mi fe se fortalezca. Quien atiende, quien atiende la voz de Dios y está atento, debe estar atento a seguirle por lo que Él nos pide. Quien escucha la palabra del Señor y la pone por obra, dice Jesús que Él lo comparará con una persona prudente. Una persona que hace caso a lo que se le pide. Jesús dice en Lucas 6, 47, 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estaba, estaba fundada sobre la roca porque había escuchado, había puesto atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, del Señor y había hecho lo que se le había pedido. Venga lo que venga hermanos, debemos estar anclados a la voz, a la palabra del Señor, lo que Dios nos dice. No importa si vienen circunstancias complicadas, no importa si nos vienen problemas difíciles incluso de resolver, no importa incluso que nos venga el coronavirus, pero aún nosotros debemos estar anclados en la palabra del Señor, debemos estar anclados en lo que Dios dice para nosotros o lo que Dios nos pide a través de su palabra, a través de su voz. La palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, dice que nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Juan 10, 27, en la nueva traducción viviente dice, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ovejas del Señor? Si usted es oveja del Señor, diga amén. Pero, pero cómo, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios nos habla a nosotros. El Señor nos habla a través de pensamientos que pone en nuestra mente, nos habla a través de impulsos que pone en nuestro corazón, pone a veces un sentir o pone una idea en nuestro corazón para nosotros hacerla. A veces, no sé, muchos de nosotros decimos, Dios me puso en mi corazón hacer esto. O Dios me puso en mi corazón darte esta bendición o darte esta provisión. No sé si le ha pasado a usted o nada más a mí. Pero también hay veces que nosotros viene a nuestra mente o viene a nuestro corazón. Imagínese que usted está un día bien acostadito en su cama, ya va a ser la hora de venir a la iglesia. Y está haciendo frío y usted está metido entre cobijas y de repente viene una voz que le dice, no vayas a la iglesia. Quédate aquí en casa. Mira que tranquilo estás, que calientito estás. Créame, créame que esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz del Señor. Pero nosotros debemos poner atención cuando nos dice el Señor, levántate, tú que duermes y te alumbrará mi luz. Despiértate, ven a mi casa. Eso es la voz de Dios. Porque Dios va a poner pensamientos agradables, va a poner pensamientos no egoístas. Hay veces que tú te enteras o te das cuenta que algún vecino, algún amigo, tal vez algún familiar, está pasando por alguna crisis, sobre todo en este momento. Está careciendo tal vez de alimentos, qué sé yo. Y de repente viene una voz a tu corazón o un pensamiento o un sentir que te dice, prepara una despensa y llévasela. Y tú dices, pero yo Señor, pero ¿por qué a mí? Bueno, Dios está hablando. Dios nos está hablando. Dios no nos va a pedir algo fuera de lo normal. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo cada semana llevo una despensa a ciertas personas, pues es algo que nosotros haríamos normalmente. Pero cuando es algo que nosotros no hacemos, cuando es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Y de repente viene un pensamiento, una intención en nuestro corazón de hacer algo. Entonces, es Dios que nos está diciendo, si está libre de egoísmo, si está libre de carnalidades nuestras. Entonces, quiere decir que es la voz de Dios. Por eso, ¿cómo saber que es Dios el que está poniendo esos pensamientos, esos impulsos o esas ideas que vienen a mi vida? Si son pensamientos egoístas, no vienen del Señor. Imagínense, en una ocasión, Pedro, junto con los doce discípulos, escucharon al Señor decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea llevado a la cruz. Entonces, dice la palabra que Pedro le pide al Señor muy atentamente, lo lleva aparte y le dice, Señor, por favor, que esto no te suceda. No te vayas, no vayas a Jerusalén, no vayas a la cruz. Y entonces, Jesús, mirando a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿A quién reprendió el Señor? ¿A Pedro o a Satanás? A Satanás, porque al parecer Pedro estaba viendo o estaba escuchando lo que no debía de escuchar. Estaba escuchando a quien no debía escuchar. Así que, hermanos, pongamos mucha atención a la voz que escuchamos. Pero en otra ocasión, dice la palabra que estaba Jesús y sus discípulos y les dice, la gente dice que soy esto. ¿Ustedes quién dicen que soy? Algunos, perdón, dicen, ¿ustedes qué dice la gente que quién soy? Algunos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, otra vez Pedro, a ese Pedrito, ¿verdad? Otra vez Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Mi Padre Celestial te ha revelado esto. Entonces, debemos procurar poner mucha atención a la voz que estamos escuchando. La mejor manera de saber que el Señor nos está hablando o la mejor manera de escuchar la voz de Dios es haciendo las preguntas correctas. Como lo hizo Pablo cuando él era Saulo que iba hacia Damasco con cartas para perseguir a los cristianos. Dice la palabra que se le apareció en el camino un resplandor, una luz que lo tiró de donde iba y cuando cayó al suelo dijo, ¿quién eres? Escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice, ¿y quién eres? Y él respondió, soy Jesucristo a quien tú persigues. Y cuando escucha eso, Pablo hace la pregunta, una pregunta interesante, hace una pregunta correcta, porque después de escuchar eso, Pablo o Saulo en ese entonces dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que has de hacer. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros le estamos preguntando a Dios o estamos hablándole con las preguntas correctas? ¿Quiénes de nosotros le estamos diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiénes de nosotros le estamos preguntando al Señor, Señor, esto que estoy haciendo es tu voluntad? ¿Este negocio en el cual quiero invertir es tu voluntad? ¿Tú quieres que invierta en esto? Señor, estas amistades que yo tengo, ¿es tu voluntad que yo las tenga? ¿Esto que estoy haciendo es tu voluntad? Más que nada, hermanos, tenemos que preguntarle a Dios para que Él nos responda. Muchas veces le decimos a Dios, háblame. Y el Señor dice, ¿pero de qué quieres que te hable si no me preguntas? ¿Qué quieres que te diga acerca del clima, acerca de las estadísticas? ¿Qué quieres hacer? No, tenemos que ser precisos en nuestras preguntas. Si queremos que Dios hable en nuestra vida, tenemos que hacer las preguntas correctas. A veces no escuchamos la voz de Dios porque no le preguntamos. Miren lo que dice Santiago 1.5 en una versión en inglés que se llama Living Bible. Nada más que yo lo voy a decir en español, no se preocupe. Santiago 1.5 en la traducción Living Bible dice, Si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te responderá. Lo repito, dice, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te responderá. Lo único que tengo que hacer, hermano, es preguntarle y Él nos va a responder. Si queremos oír la voz de Dios, necesitamos tomar la decisión, no solamente de escucharla, sino también de atender lo que nos pide, de obedecer lo que nos pide. No se trata de decir, háblame Señor y yo decido si lo hago o no. No se trata de decir, yo tomaré la decisión si te obedezco o no lo hago. Quien verdaderamente escucha la voz del Señor, es una persona que sabe edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Es una persona que no solamente escucha, sino que también obedece. El Señor no nos está pidiendo que lo respetemos, Él nos está pidiendo que le obedezcamos. El Señor no quiere de nosotros sacrificios, el Señor quiere de nosotros obediencia. Porque es mejor la obediencia, dice la palabra, que los sacrificios. Por eso el Señor le dijo al pueblo, oye atentamente, atentamente la voz del Señor y pon por obras estas palabras y el Señor tu Dios te exaltará entre las naciones. Número dos, escuchar atentamente la voz de Dios o del Señor, nos bendecirá hermanos. Dice Deuteronomio 28.2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Las bendiciones que el Señor prometió al pueblo hermano, las prometió y le dijo que las iba a cumplir si el pueblo ponía atención atentamente. Eran promesas con condición. Recuerde que hemos hablado ya de las promesas incondicionales que Dios las hace porque así le ha placido hacerlas, porque Él es fiel a su palabra. Pero hay otras, otras promesas que Dios hace que son condicionadas a nuestras acciones también. Puede ser estas bendiciones que Dios le ofrecía al pueblo eran bendiciones personales, eran bendiciones de victoria sobre sus enemigos, eran bendiciones de exaltación entre las naciones. Y en todas ellas había promesas de protección y de seguridad. Y esas promesas de protección y seguridad también son para nosotros, es para cada uno de aquellos que prestamos atención a la voz de Dios y la obedecemos. El Señor nos está hablando constantemente y así como lo hacía con el pueblo, pero no cometamos el error que cometió el pueblo en el desierto. Dice la palabra en Hebreos 3.15 en la nueva traducción viviente. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en el desierto. Hermanos, nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor, pero no con rebeldía. Nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor, pero con obediencia. No debemos endurecer nuestros corazones como lo hicieron el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. El endurecimiento del corazón es un juicio de Dios. ¿Sabía usted eso? Dice la palabra de Dios, así como la parábola de los cimientos que decíamos, que Dios les habló a estas dos personas, estas dos personas edificaron su casa, estas dos personas oyeron sus palabras, estas dos personas les llovió a cántaros, a estas dos personas le anegaron las aguas, a estas dos personas les golpearon los vientos, pero solo una de ellas, no solamente escuchó, sino que obedeció lo que el Señor decía y dice que su casa resistió o permaneció firme ante tal tempestad, porque estaba fundada sobre la roca. Pero la otra persona que tuvo lo mismo, que había escuchado la palabra, que le vinieron las aguas, que el viento le golpeó la casa, dice que su casa se cayó y fue de grande ruina, porque escuchó la palabra, pero no la obedeció y su casa se vino abajo porque fundó su casa sobre la arena. Muchos escuchan su voz, pero no todos prestan atención. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, porque él sabía que muchos lo escucharían, pero no todos atenderían la palabra del Señor. Y lo hemos visto con Faraón, cuando el Señor le habló a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón endureció su corazón. Dios lo había endurecido las primeras veces, pero la última vez Faraón endureció su corazón y vino un juicio sobre él. Jesús dice la palabra que hablaba a través de parábolas. Y cuando los discípulos se le acercaron, le dijeron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? El Señor dijo, esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Oirán, pero no escucharán. Dice, dice Mateo, Mateo 13, 13 al 16, Jesús dijo, Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadumbre y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos ni oigan con los oídos y el corazón se les endurezca. Jesús también dice la palabra que realizó muchos milagros y de esos milagros dice que a pesar de los milagros que él realizaba, muchos endurecieron su corazón. Juan 12, 37 dice, Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo lo sane. Muchos de ellos se habían endurecido, porque no solamente escucharon la palabra, sino que no la pusieron por obra y fue grande su ruina. La obediencia a la voz del Señor, hermanos, solo nos traerá un sinfín de bendiciones. La obediencia a la voz del Señor nos bendecirá y dice que estas, me gusta porque dice y estas bendiciones, todas estas bendiciones te alcanzarán. No es que nosotros vamos a buscar las bendiciones, no es que yo ande por ahí diciendo Señor bendíceme, voy a buscar esta bendición, voy a buscar aquella. No, dice que yo estaré haciendo mi vida normal, yo estaré haciendo lo que siempre hago y las bendiciones me van a alcanzar, van a llegar a mí en el momento indicado. Que maravillosa palabra saber que si yo escucho la voz y yo obedezco a lo que Dios dice, entonces esas bendiciones vendrán sobre mí. El Señor nos está hablando constantemente y debemos prestar atención a su voz y a su llamado, no endureciendo nuestros corazones. Todos recibiremos esa bendición porque Él lo ha prometido. Y por último, número tres. Escuchemos atentamente la voz del Señor, aún en medio del silencio. Las escrituras nos dicen que en el tiempo del sacerdote Lee, la palabra de Dios escaseaba. La nueva versión internacional dice que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Eran tiempos complicados, eran tiempos donde Dios no hablaba, eran tiempos donde ni los profetas escuchaban visión, veían visión o escuchaban la voz del Señor. Esto nos revela el grado espiritual que había en ese lugar. Esto nos revela la decadencia espiritual que había en el pueblo, pues habían endurecido sus corazones. Habían corazones desobedientes a Dios. Y no solamente eso, sino que los líderes religiosos estaban blasfemando al nombre de Dios. Y por eso Dios no hablaba. Pero entre todo esto, ante toda esta circunstancia, el Señor le plació hablarle a un pequeño joven que estaba en el templo. Ese joven se llama Samuel. Y dicen algunos comentaristas que tenía entre 10 y 12 años el muchacho. Y dice que el Señor llamó a Samuel porque la lámpara de Dios todavía no se extinguía. Samuel dice la palabra que él dormía en el santuario y se encontraba cerca del arca de Dios. Mire dónde estaba Samuel. Él estaba buscando la presencia de Dios. Mientras todos le daban la espalda a Dios. Mientras todos hacían lo que su carne les decía. Mientras todos blasfemaban contra Dios. Samuel dormía en el santuario cerca del arca del pacto de Dios. Cerca de la presencia de Dios. Dice la versión 60. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. El Señor llamó a Samuel. Y él respondió. M aquí. Antes de que la lámpara fuese extinguida. El Señor estaba a punto de darle la espalda a la nación. El Señor estaba a punto de retirarse de ellos. Pero antes de que esa lámpara se acabase. Antes de que esa lámpara se extinguiese. Dice que el Señor llamó a Samuel. Y Samuel respondió. M aquí. Debido a que escaseaba la palabra en esos tiempos. Samuel aún no había. Aún no sabía distinguir. Entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Así que cuando él escucha por primera vez. La voz de Dios. Él va al sacerdote Lee. Y le dice. Eme aquí. ¿Me has llamado? Y él le dice. No, no te llamé. Y vuelve a acostarse. Y vuelve a acostarse. Y así pasa tres veces. Y en la tercera vez. Samuel entiende. Lee entiende. Que Dios le estaba hablando a Samuel. ¿Sabe? Dios debería hablarle al sacerdote. Y el sacerdote al pueblo. Pero era tanto el pecado que había. Que Dios ya no hablaba ni con el sacerdote. Así que cuando Lee entiende eso. Y recuerda. Oh, yo recuerdo como Dios me hablaba. Es lo que le está pasando a Samuel. Y a Samuel mira. Cuando vuelvas a escuchar esa voz. Dios contesta. Eme aquí Señor. Que tu siervo escucha. Y en la cuarta vez. Dice que él vino. La palabra del Señor. Y dijo. Samuel, Samuel. Y él respondió. Eme aquí. Que tu siervo escucha. Y sabe. Y Samuel no solo escuchó la voz del Señor. Sino que obedeció. A lo que el Señor le dijo. El Señor estaba trayendo un juicio. Sobre la casa de Lee. Por haber dejado que sus hijos blasfemaran. El nombre de Dios. Y cuando Lee le dice a Samuel. Dime. Declarame todo lo que te dijo. No me encubras nada. Entonces dice que Samuel le dijo todo. Y no se reservó nada. No ocultó nada. Aunque era un juicio para Elí. Él no le encubrió nada. Al principio Samuel no quería decirle. Pero él tenía que ser fiel. Y obediente. A la palabra de Dios. El Señor. Nos está hablando hermanos. La palabra dice que. Samuel. A partir de ahí. Dios hablaba con Samuel. Y el pueblo. Y el pueblo recibía la palabra de Samuel. Como verdadera. Como de un profeta. Verdadero. Fiel. Porque Samuel. Nunca. Desobedeció. La palabra. Y dice también. La palabra del Señor. Que desde Dan. Que era el norte. Hasta Berseba. Que era el sur. Ninguna palabra. De Samuel cayó a tierra. Porque Dios. La cumplió. Hermano. Es tiempo. Que nosotros también. Escuchemos. La voz de Dios. Es tiempo que nosotros. Prestemos atención. A lo que Dios nos dice. Porque no debemos ser solamente. Oidores. Sino también. Hacedores de ella. Para reflexionar hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y aún en estos tiempos difíciles. Dios sigue hablando. Hay personas que dicen. Es que ya Dios no nos habla. Hay personas que dicen. Es que Dios nos ha abandonado. Pero sabes Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Porque la lámpara. Aún no se ha. Extinguido. La lámpara. Aún no se ha apagado. Y antes de que se apague. Dios. Sigue hablando. Pero. La pregunta es. Estamos listos. Estamos dispuestos. A escuchar su voz. Estamos dispuestos. A atender. La llamada. Que Dios nos hace. Jesús dijo. El que tenga. Oídos. Para oír. Oiga. Lo que dice el Señor. Recordemos. Que no solamente. Se trata. De escuchar. Sino que también. Se trata. De obedecer. Hermanos. Dios. Nos está. Hablando. Amén. Dios los bendiga. Y a aquellos que nos siguen por Facebook y YouTube. Reciban también una bendición. Bendiciones. 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 Bendiciones.